Con Superastro, sé lo que siempre soñaste ser. Apuéstale a tu signo zodiacal y forma parte de los 11.000 ganadores diarios. Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. Hola, bienvenidos al sorteo de Chontico Millonario. Gane tempranito, cobre rapidito. Nos acompañan los delegados, quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos a Chontico Millonario. Buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número... Nueve. La segunda balota es la número... Siete. Vamos con la tercera balota, que es la número... Ocho. Y la cuarta balota para conocer el número ganador... Es la número cinco. 97, 85 es el Chontico Millonario para hoy, domingo 22. Consulta más resultados y los secos de las loterías en elresultado.com.co No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados.